El de Fonso Ureña, los comentarios, Fernando Ravelo, comerciales, un servidor de todos ustedes. Salida, frente a las estrellas orientales, lanzó, un 1 y 0 tiene 100. Valdez, el veteranísimo Raúl Valdez, Tito Polo reapareciendo de su lesión. Reservas y tengan una Navidad feliz, primero tu familia, primero tu alegría, primero tu Navidad. Elevado, que se queda con ella el inicial, 2 y 2 la cuenta. Strike tirándole el tercero, González es historia. Ponche, Ferretería y Maderas Beato, 40 años con calidad de aprecio y servicio, calle 20, Maza. El director cubano Quintana, la oferta aquí viene, Strike tirándole el tercero. Si te gusta el café, te doy 7 entradas, 0 efectividad de esa serie regular de 2022, ese es su trabajo en la temporada regular. Valdez a los gigantes, aquí está la alineación de los tigres hoy. Luis Barrera en el right field, Pablo Reyes en tercera. Pasando los bultos postales por los gigantes. Patazo que pica delante del short, la tiene González, y para primera. Out, cerrada la jugada ya en la inicial. Tuvo, le dio un bound. Centro de repeticiones. Vamos a ver, lo va a declarar, out. Primero tu alegría, primero tu Navidad. Bueno, desquitándose un picheo de encima, saca batazo en foul, que se queda con ella el inicio. Oye, abanicó el bateador. El batazo, pica de hit allá hacia el right field. Mauricio está en primera. Dale un batazo de hit, da tu saludo con los medicamentos enéricos. Línea azul. Resolvamey en tu farmacia favorita. Trae tirándole el tercero, se ponchó Quintana, haciéndole swing. El batazo hacia el jardín derecho, ya va barrera. Primero tu familia, primero tu alegría, primero tu Navidad. Por segunda base, va el disparo a primera y lo pone fuera por la cuarta. Como Liron, basta con una tableta antes de acostarse. El combaker, la tiene el lanzador, va el disparo a primera y lo pone fuera por la vía 13. Con su boleta en mano, tratando de llenar el estadio. Vamos a la parte de abajo de la segunda, adelante Ilde. Bueno, lo ven ustedes ahí, va a llegar hasta segunda base, Jorge Alfaro con doble. Dale un doble a tu saludo con los medicamentos enéricos. Primera, de foul. Conecta batazo, rebote alto por el lado derecho. Pisa la almohadilla, Navarro se muda. Vino con algo rompiente, le hizo swing, ahora se poncha a Hernández. Conecta batazo por segunda base, la tiene el intermedista. El disparo va a primera y lo pone fuera. Ahí está el otro Valdés. El Lisey tiene un Valdés derecho y un subo. Llegó a de cabeza Moisés. El fichero no pudo llevar el lanzamiento batazo hacia el centerfield. Se queda con el 19 y 10 también Valdés. Conecta, elevado hacia el jardín izquierdo. Hacia atrás va el shortstop. Hacia adelante viene el jardinero izquierdo, Mazara. Valdés se fue el corredor. Strike tirándole el tercero. Se ponchó ahora Apolo. Conecta batazo hacia el jardín central. Allá va el jardinero central. Le está llegando y en la carrera se queda con la entrada. El partido está en blanco. Conecta batazo hacia el jardín izquierdo. Hacia adelante viene el jardinero izquierdo a toda velocidad. Le está llegando Zune. Dedicado a Tomás Troncoso, cuesta inmemorial. La cuarta mala transferencia para Peralta. Con su envío salió el corredor. Strike tirándole va el disparo. Ahora ya en segunda Pablo Reyes. Dice Pablo que la chequea. Vamos a ver cada uno en esas primeras tres entradas de labor cada uno. Aquí viene a batear González. Ahí está el infringito. Ya Michael está conectando batazo profundo por el jardín izquierdo. Va hacia atrás. Allá el jardinero izquierdo, Mazara. Se mete en la zona de seguridad y la captura. Se metió debajo de la pelota ahora Navarro. Y está ya disponible para los azules en el roster. El batazo por el lado derecho es hit. La bola picó en zona buena. Viene para la goma González que había salido con el lanzamiento. Va a anotar. Va para la segunda base allá. Ozuna y está llegando. Doble el batazo. Una por cero. Están ganando los gigantes. Dale un doble a tu salud de Colos Mérida. Pues sigue día a día y no está disponible. El lanzamiento. Aquí viene conecta batazo peligroso por el lado izquierdo. FAU. Bamey en tu farmacia favorita. La oferta de Valdés. Aquí viene Strike tirándole el tercero. Le quitó el lanzamiento. Gigantes. Por el short. La tiene Mauricio. Va el disparo a primera y lo pone fuera. Heralta. Conecta batazo que la tiene el inicialista. Le pasa el lanzador. La perdió. Tardó para ir a detrás de la pelota. Batazo por el lado derecho. El lanzador tiene que salir. Salió el corredor. Salió el corredor. Pegado el picheo. Va el disparo. Out. En primera base. Puesto fuera. Mauricio aquí. Strike tirándole el tercero. Se poncha Quintana. Segundo de la entrada. El picheo batazo que no la pudo. No había mejor momento que ese. Conecta cañonazo que cae de quita. Jardín derecho. Va para la tercera base. El corredor de primera y va a llegar allá. Quinta el batazo. Para No Malmazara. Dale un batazo. Conecta batazo. El rebote alto la tiene. El tercero va a hacer el disparo a primera. Y lo pone fuera. Con la puntita del bate. Conecta batazo que cae de hit. Jardín de la derecha. Dale un batazo. Conecta batazo por el short. Había salido el hombre. A segundo a uno. No hay disparo. A primera. Wow. Vamos a ver si están alegando de que no le permitió ese tiro. Aunque no hemos visto un ángulo que tan cerca estaba. Y eso no es referente. Y el hombre es out. En primera. Raúl Valdés lanzando. Strike tirándole el tercero. Se poncha Castillo para el lado número tres. Segundo episodio. Here's the pitch. Conecta un batazo al Cenefield. Lo estaban acechando. Y ese liderazgo ganado ahí en el dogabo azul. Here's the pitch. Le pone el bate nada más. Difícil. A primera llegó. Sabía que iba a ser difícil. Infilir para Emilio Bonifacio. Dale un batazo de hit. Da tu salud con los medicamentos. A Raúl Valdés. Here's the pitch. Conecta batazo por el left field. Cuidadito. Y le llegó. Sigue entusiasta. Siempre viendo los juegos por televisión. Difícil. Cuidadito. Disparo primero. Valdés. Here's the pitch. Conecta batazo altísimo. Que da tiempo para todo. El bone llegó. A apostarse. Valdés. Here's the pitch. Le atrapó este picheo. Y ahí va un palo acechado. Un palo acechado cuadrangular para Eric González. Una carrera más para los gigantes. Dale un cuadrangular a tu salud. 2 a 0. Here's the pitch. Paul Vox. Reflejos. El disparo primera. Bien al lanzado de Kirk. Viene aquí en esta sexta entrada. Le pone el bate nada más. Marcelo Zuna. Rones. Una vuelta remolcada. Here's the pitch. El batazo por tercera. A primera. Malísimo el disparo. Así que... Alfaro. Here's the pitch. Conecta batazo soberbio. Entre el left center field. La bola choca contra la pared. El corredor en tercera. ¿Qué pasó aquí, Fernando? Bueno, parece que la pelota salió de un bound. Hay un tigre en tercera. Un tigre en segunda. Here's the pitch. El batazo por segunda. A primera. Entró la primera. Para el equipo azul. Quítese del medio. Quítese del medio. Quítese del medio porque ahí vienen. Ahí vienen los tigres. Los tigres aquí ahora recortan ventaja. Todavía tienen el empate ahora. Lo golpeó. Espérate, Fernando. Lo golpeó. Ahí lo golpeó. El hombre va. Hay un tigre en tercera. Here's the pitch. Foul violento hacia atrás. No, batazo. Vamos a la primera parte del séptimo episodio. Harry Rutia conecta a batazo altísimo. El jardinero izquierdo llegó. Capturó. Falló con batazo por la primera en el segundo y por la vía 6-3 en el cuarto. Tenga esta oportunidad, batazo por segunda. El disparo a primera. Yes. Raúl Valdés. Here's the pitch. Le dio corriente. Lo engañó como un niño. Quiere celebrar en grande con una victoria azul. Emilio Bonifacio conecta un palo grande por el rival. Señores. Señores. Quítense del medio. Cielo Azul descubre el nuevo poder de la limpieza. Le apunta el báter además. Y la bola se va de aquí. En Estados Unidos siguiendo este juego. El batazo por el centro. Uno. Back to first. ¿Qué pasó aquí, Fernando? Un batazo pintado para darle matanza. Había corrido y bateo. Y el batazo no podía salir más hacia donde iba el shortstop. Muy buena opción. Bueno, 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 bueno. El batazo por segunda. Cuatro, tres. Pomer. Atento César Gómez. Here's the pitch. El batazo por el short. Atacó y tiró. Yes. Cayó el primero. De la posición de 267. Tres puntos y cero carreras. El batazo por segunda. Buen giro. Primera. Cuatro, tres. Gracias a mi hijo Bonifacio. Me están mandando el video de John Rondo en todas partes. Por primera. Le pasa el pitcher. Después. Uygame, este palo nos ha subido la adrenalina. A todo. Por el right field. Le llegó. Y el puesto out. Here's the pitch. Afuera. Lo perdió. Hey, Billy. Este hombre va rumbo a primera. Que palo del Bonifacio. Nivelado el conteo en dos bolas y dos strikes. Afuera. Here's the pitch. El disparo a segunda. Como tenía que ser. Y nos vamos para tercera. Te lo dije, Billy. Adelante, Franklin. Sabroso. Ramón Hernández. Here's the pitch. Conecta batazos y mucha fuerza. Y el churretó. Here's the pitch. Yo quería ver a Bonifacio. Cuatro. Sabroso. Estamos en el noveno. Jairo. Here's the pitch. El batazo por tercera. El disparo a primera. Por la Bia 5. Ascensio. Here's the pitch. Conecta batazo peligroso por el right field. Cuidadito y pico. Se se va. Que sea como un pichón del vaciador. Ahí está. Es un Grandes Ligas. Le pone el bate nada más. Y los gigantes tienen ahora corredores en tercera. Jairo. Here's the pitch. El truendo. I can't believe it. Te lo dije. Viene anotando la tercera carrera de los gigantes. Dale un batazo de hit a tu saludo con los medicamentos enéricos de línea azul. Línea azul producto con calidad. El juego no se acaba hasta que termina. Jairo. Here's the pitch. Atrás del swing violento. No. No hay posibilidad de que se te salve. Here's the pitch. Second swing. Ahí está. Es punchado. Sí, señor. Here's the pitch. No. No. Se metió debajo. Short stop. Cogida al center field. En esta oportunidad le pone el bate nada más. El tercer avance. ¿Qué pasó? Dijo que no, Fernando. ¿Qué pasó? Que la perrió. No la capturó. Se le cayó la pelota. Barrera. Estamos en el no. No. Todo lo que venga por la zona. I can't believe it. Es punchado. Terminó el juego.